De Domingo Casanova, esta bella canción que se llama Ella. La que hechizó de música mi alma, me pide con ternura que la olvide, que la olvide sin odio y sin llanto. La que hechizó de música mi alma, me pide con ternura que la olvide, que la olvide. Sin odio y sin llanto, yo que llevo enterrados tantos sueños, yo que guardo tantas tumbas en el alma. No sé por qué soy yo, soy tiemblo al cabal, una más, una más en mis entrañas. Ella, la que hechizó de música mi alma, me pide con ternura que la olvide, que la olvide sin odios y sin llanto. Yo que llevo enterrados tantos sueños, yo que guardo tantas tumbas en el alma. No sé por qué soy yo, soy tiemblo al cabal, una más, una más en mis entrañas.